Para conociendo nuestra región, estoy en la salida del barrio de Aguacates hacia Maulínco, que es esta parte, y hoy en esta mañana maravillosa, pues el cofre y el pico despejado, aquí se ven, pero estas nubes, hoy me emocionaron mucho, voy a caminar hasta el terreno de los Pérez, y pues estas nubes van a ir cambiando de colores, ya, me tocó hace un ratito, más naranjas, pero bueno, entonces aquí, a esta entrada, que va al camino de los Cedros, o a la colonia La Sabanita, y verán, la carretera, que va para allá, y este es el camino de los Cedros, que siempre, pues visito, me encanta mucho, porque el sol sale de este lado, y entonces, estos amaneceres, que me han tocado en tantas ocasiones, pues hacen que valga la pena, que camine por aquí, y, entonces, estos verdes, después de tantas lluvias, están maravillosos, y, apreciar, como de aquí ya, Jalapa completito, y el pico de Orizaba, bueno, pero vean, esas nubes, señoras y señores, es una bendición, poder apreciar, este paisaje, pues ahí está, Jalapa completo, el pico de Orizaba, el cofre de Perote, y la luna, que fue llena hace dos noches, pero ahorita, pues se ve increíble, todavía, el vientecito de, todo el día de ayer, muy leve, pues limpió la atmósfera, y entonces tenemos, una claridez, increíble, y, bueno, esto, es un regalo, siempre es un regalo, una bendición, un día más, poder, disfrutar, de este paisaje, vean que hermosa, se ve Jalapa, el pico de Orizaba, el cofre de Perote, y una parte, de, naulínco, seguimos, para ver, el sol salir, entre las nubes, pero este regalo, que nos da la naturaleza, pues es increíble, y por allá, el cerro de Acatlán, increíble, bueno, caminaremos, otro día, hasta llegar a las cedras, por aquí, pero hoy, es ahora el terreno de los perros, que maravilla, todos los días, ver a la gente, que viene a ordeñar, a cuidar sus terrenos, en estas mañanas, frescas, que están así, ahora en pleno junio, que van a ir, protegidos, señoras, y señores, pues ahí está, en unos minutos más, se iluminará, el cofre y el pico, cuando el astral, rey, merja de las nubes, que bonita, que bonita, romanita, es una maravilla, en pleno verano, días, maravillosos, en las afueras, de la O5, pues ya vamos, llegando, al lugar, y cambian, los tonos, que tenían más dorados, va cambiando, la coloración, sierra, y para allá, el cerro de Catla, atrás de este gran pino, increíbles paisajes, de los alrededores, de Neoling, bueno, pues este camino, nos lleva, hasta los cedros, es un pueblo, muy bonito, aquí, del municipio, de Neoling, de San Miguel Aguazuelos, llegando a San Miguel Aguazuelos, y ahí hay dos caminos, uno que te lleva, a la cuesta de, Cerro de León, también, en el municipio de Neoling, otro, que te llevaba, hasta el rancho del Ciprión, y, hasta San Lorenzo, pero esto, es lo que les quería enseñar, allá, en estos pinos, está, la galera, de mis amigos, Mateo y Macario, que ya están ordeñando, pero, vean esto, señores y señores, más hacia allá, pues la gran cañada, del Río Actopa, se logra, ver, clarita, y, atrás de esta barba, se les alobla, pues estas, montañas, por ahí se ve al pico, y vean el cofre, se está ya iluminando, bueno, estos son los, gozos, de levantarse temprano, y poder apreciar, el amanecer, la cosa por allá, en parte de la cañada, el Río Actopa, y, les digo que, el pico de Orizaba, se ve, todavía la luna, se nos sigue acompañando, y ahorita veremos, el lago, por el perú, pero este lugar, realmente es increíble, el pico de Orizaba, ya está, completito, el pico de Orizaba, ya se ve, algo de la, de Jalapa, por allá, torre, ánimas y, la H, la JB, la Jalapa, la cruz, las nubes, y el sol, que va poniendo, unas partes, doradas, de estas nubes, el cerro de Acatlán, bueno, pues esto, señoras y señores, es la vida misma, pues a caminar, a disfrutar, estos momentos, de la vida, pues para, conociendo nuestra región, desde el terreno, de mis amigos, Los Pérez, apreciando la salida del sol, bendiciones.